Nerea Collado dice ¿Te gustaría casarte con Makiman? Chachan, chachan Chachan, chachan Hola mis pequeños y abritos aquí estamos en un nuevo video y hoy venimos con un Preguntas y respuestas Preguntas Y respuestas ¿Estas listo para responder todo? Si ¿Todo? No ¿Todo? Si Venga vamos a empezar a responder He hecho un hashtag de trago a la responda Por Twitter y por Instagram Así que la gente empezó a preguntar Un montón de cosas y en 5 minutos ya Tenía más de 1000 tweets Es una auténtica locura Así que vamos a empezar a ver las Preguntitas, voy a coger las preguntitas Voy a ir haciéndoles captura y voy a ir guardando Para poder hacer Bien el video Pero no sin antes deciros Que todo el mundo que está viendo este video Ahora mismo se tiene que suscribir al canal Ahí está Ahí está, lo has dado bien Mira mientras yo cierro la carpetita Para guardarlo muy bien Tenéis el canal de Maki en la descripción Se lo ha ganado Gracias, gracias Y también deciros una cosa muy importante Y es que lo apoyéis con un gran like Si queréis que sigamos haciendo videitos Así de este estilo Así que vamos a empezar Aquí tenemos la primera pregunta Que nos dice Jose a través de Twitter Mr. Freddy ¿Qué es lo que te gusta de Maki Man? Saludos de México Saluditos de vuelta ¿Sabéis lo que más me gusta realmente? Sí, eso ya se sabe físicamente Pero es que está loco Eso es lo que me gusta Su locura Su alegría Su gracia Su buen humor Su buen rollo Su optimismo Es todo un globo positivo Este hombre Y siempre me está haciendo reír Aunque yo esté angustiada llorando Y él intenta hacerme reír siempre Nerea Collado dice ¿Te gustaría casarte con Maki Man? Cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Tienes que responder tú Te preguntan a ti, no a mí Me gustaría hacer muchas cosas En verdad Me gustaría hacer muchas cosas Y se podría decir que sí Porque es el amor de mi vida Oh, qué bonito Pero nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe La tercera pregunta dice Israel ¿Cuándo harán un motoblog? Esto va por los dos, eh Harán ¿Vale? Yo estoy esperando a que me llegue la cámara Que es como una GoPro Con el micro Y son unos accesorios bastante difíciles Por la cámara, por aquí Y el micro por dentro del casco Y hay que perforar el casco Y hay que hacer varias cosas O sea, no es tan fácil Y hasta que no tenga eso Pues no lo puedo hacer Y sobre todo Hay que tener tiempo También Mucho tiempo Y que no llueva Porque si llueve un motoblog Como que sería un motolluvia Y no Sería un moto ¿Moto de agua, vlog? Así que tiempo Que vendrán, ¿vale? Tiempo Aquí hay otra pregunta Que nos dice Agente J ¿Sigues siendo tatuadora? Sería un honor Que en un futuro Me tatuaras tú Muchas veces sigue así Besos de vuelta Y sí Sigo siendo tatuadora Pero ahora Lo tengo a él más machacado O sea, ahora mismo Se puede decir que En este preciso momento Solo lo machaco a él con la aguja Y todavía está este sin acabar Sí Porque tengo muy poquito tiempo Pero Más adelante Os diré Lo que voy a hacer Y segurísimo Que os va a encantar Lo que tengo pensado hacer Ahora mismo no Os lo dejo con la intriga Soy tatuadora Y en un futuro vais a ver Lo que voy a hacer Ahí lo dejo Ahí lo dejo En convención Tatu Otra pregunta Que dice Nacluc Nacluc 2004 ¿Qué sueles hacer En un día normal? Saludos desde el País Vasco Eres la mejor Y te mereces llegar a los 3 millones de libritos Muchas gracias Saludos al País Vasco Y lo que suelo hacer O solemos hacer En un día normal Cuando es un día normal Nosotros no tenemos día normal No tenemos día normal No Porque somos anormales Sí Nuestros días son caóticos Las 24 horas del día Y cuando tenemos Un pequeño descanso Pues hacemos Tal que así Aquí está la sexta pregunta Que dice Paty Dragona fans Además lo dice ¿Piensas tener hijos? Sí La verdad es que Sí pienso tener a los niños Son algo que me gusta mucho Pero no solamente depende de mí Vale Son dos personas En las que creen a los niños Ok En la cara En la cara Referente a la pregunta ¿Piensas tener hijos? Pues Pensarlo Lo pienso Estás en práctica todavía Estás en práctica todavía Jajajaja Sí Lo estoy pensando Esa es la pregunta ¿Verdad? Jajajaja 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 Por aquí Saruki06 dice ¿Por qué quisiste ser youtuber? Mi respuesta es Mi respuesta es Porque me aburría mucho Muy mucho Tenía tanto aburrimiento Que tenía un canal Desde el 2007 Y dije Voy a hacer algo con él Y subir vídeos De hecho yo subía vídeos Pero no eran de videojuegos Eran blogs de perros Y de coches Y de motos Pero ahora sólo De cosas muchas mías Así Muchas cosas mías Tengo que abrir un canal De muchas cosas mías Que por cierto Tengo que decir una cosa Muy importante Es que No sé si lo sabréis Que yo leo todo El twitter entero Yo también Yo cotilleo todo entero Seruki Entra en tu perfil Vale Y he visto tus fotos Y he visto El último vídeo mío Era un vídeo a Makiman Que le dice Felicidades Makiman Por ese primer puesto En tendencias en España Acabo de ver la imagen Que la pongo aquí en pantalla Jajaja Y veo Felicita Un dislike Y me da dislike Pero ¿Qué te pasa con tu vida? Madre mía tío ¿Qué te pasa? Yo que sé tío No entiendo Hay algo que no entiendo O te equivocaste de botón O No entiendo Eres hater Y lo felicitas ¿Para qué? No Feo Felicítalo Pero con un buen like Por dios Con un buen like Es el típico seguidor falso Que Que Te dice Que te apoya Pero realmente Te da dislikes en los vídeos O sea es Hay dos tipos de De seguidores O sea está el que te quiere y te ama Que la mayoría sois vosotros Y luego está el típico falso Hipócrita Que te apoya Pero por las espaldas Te da Te clava el puñal Y es la típica de escoria esta O sea tal cual Digamos que también puto será una confusión Dejemos el beneficio de la duda ¿Vale? Dejemos el beneficio de la duda Puede ser una traición Que si es así Prepárate que te rajo Otorguemosle el beneficio de la duda Y vamos a pensar que ha sido sin querer ¿Vale? Pero quiero decir que hay gente así O sea hay gente así Que no se O sea le da dislikes simplemente porque Porque es Así es No tengo que decir Yo tengo clara una cosa ¿Vale? Yo entro en un vídeo Y es raro Yo no suelo puntuar Ni con like Ni con dislike Ni nada Pero si en verdad Si un vídeo te gusta Si me gusta le doy like Claro Si no me gusta No le doy dislike No veo el vídeo Directamente es que no lo veo Claro Sales del vídeo y pasas de él O sea directamente No lo No sigo viéndolo si no me gusta O sea no me gusta puntuar mal a la gente Porque quiero que siga subiendo su contenido A ver Creo que se me entiende Lo que es raro es eso Que te feliciten Y a la misma vez O sea en la captura Pues se vea que dislike O sea O es que tienes un problema de bipolaridad O Directamente pegate a un tío O sea Vamos que a la siguiente pregunta ¿Qué nos dice? Luis Carlos Si tuvieras un poder ¿Cuál sería y por qué? Yo O sea Es algo que discutimos tú y yo eh Esto Esto siempre Lo hemos pensado Maquillo Nos lo preguntamos Yo tendría El poder del teletransporte Yo me Teletransportaría Al lugar que quisiera Y yo controlaría el tiempo O sea Y cada uno da sus argumentos Yo prefiero un teletransporte Porque da igual el tiempo No pierdes el tiempo Estás allí ya cuando lo quieras Ya Pero si paras el tiempo No lo pierdes igualmente Puedes ir A velocidades rayos Hasta el sitio Y disfrutando de que todo el mundo Todo está parado y ya Cuando estamos con el tema del teletransporte Y paro el tiempo Entramos en un bucle Y podemos estar En ese bucle Una hora Si controlo el tiempo Me puedo teletransportar Y tú te teletransportas Nada más Yo puedo controlar el tiempo Puedo hacer lo que quieras No te puedes teletransportar Si quieres robar un banco Si quieres robar un banco Tienes que teletransportarte Te van a ver Si controlas el tiempo Si paras el tiempo En el momento que paras el tiempo No te ven Es que puedes entrar Llegarte lo que quieras Y volver Para mi es más fácil hacer así Ir al baño Y volver Que quieres que te diga Si no, para que tienes que parar el tiempo Es en plan Ay no me da tiempo subir el video Lo paro un momento Lo puedes retroceder también Dejemos este tema Porque si no, no acabamos Es que no acabamos Otra pregunta que dice Ramiro Pati, que pasaría si Thor y Kira tienen hijos Saludame, saludos Ramiro Los tendrán, los tendrán Te voy a decir una cosa A mi me causaría muchísima gracia El hecho de que tuvieran hijos Si los dos tienen hijitos Yo creo que apachucharían los cachorros De tal manera que ya Se me incrustarían como si fueran granos en la cara El único problema sería que nos daría mucha pena tener que O sea, no podríamos cuidar de todos los perritos Porque cuando una mamá perrita tiene muchas crías Puede tener como ocho o doce cachorritos O más Es imposible tener doce cachorros Con lo cual los tendríamos que, yo que sé Se los tendríamos que dar a alguien que lo quisiera O venderlos o no sé O sea Son unos pitbull de raza pura Con su pedigrí, con su todito Son unos perros muy buenos Muy mansitos Muy nobles, muy protectores Lo tienen todo Y los cachorros van a salir unas bestias ¿Quién querría tener un perrito de Thor y Kira? Pregunto, yo voy preguntando ya Yo creo que todo el mundo Yo creo que no nos llevarían los diablitos aquí en el canal Para regalar ahí perritos a todo el mundo Madre mía, que guay ¿Te imaginas regalar cachorritos de Thor y Kira? Ay, pero quiero que sea virgen todavía No le quitemos el juju Déjalo Tú déjalo Todavía es Es una niña todavía Es que Thor es mucho macho para mi niña Todavía es muy pequeñita Kira Pobrecita su juju Aquí Keistian Alvarado dice Te haré una pregunta muy sad ¿Qué harías si te robaran a Thor y a Kira? Ve, ve, coge un arma, coge algo No sé, matalos tú Porque como los mate yo ya Se quedaría sin manos Iría a la cárcel, me da igual Pero se quedaría sin manos Y se los daría a los perritos para que se lo coman las manos A ver, una cosa muy importante Es imposible Imposible que nos roben a los perros Porque esta casa es un búnker ¿Vale? Esta casa es infranqueable Esta casa es... No sé... El área 51 se queda corta Al lado de esta casa Hay cámaras de seguridad Hay alarmas Hay pernos Hay de todo O sea... Si alguien intentara burlar la cámara de seguridad Que ya es bastante difícil porque nos salta un aviso Estaría la alarma Si alguien intentara hacerse con la alarma Saltaría otra alarma Si alguien entrara en casa Se lo comerían los perros Si alguien le hiciera daño a los perros Estaríamos nosotros Me lo comería yo Me lo comería yo Es imposible Es que así... Alguien que intente entrar dentro de casa Yo no... Yo no respondo en serio Recomiendo que no lo intenten O sea... No Solo puedo decir que tengo un bate de béisbol En la puerta de casa Ya no es por lo que tengamos o no en casa O sea... Y el reviento a quien sea No hagas eso tío O sea... Si eres un seguidor hater Da igual No lo hagas O sea... Por tu bien y por el mío En serio no lo hagas Se pone serio Me da miedo Y me entra en la risa nerviosa Porque se ha puesto serio O sea... Blanco y negro por favor Blanco y negro y un fundido Digamos que... Ahora mismo te han puesto En una magnitud seria Porque estás hablando de tus niños O sea... Estamos hablando de nuestros niños ¿Vale? Más tuyos Más de él Porque... Thor con él es que son... Son carnales Se fueron muy serios Yo le digo una vez... Una sola vez No ha sacado a Toriakira y se ofende ya Es como... No sé... Es como si le hacen daño a tu hermano pequeño Tu primo Tu sobrino pequeñito A tu hijo Indefenso a tu hijo Es que... Poneos en... En situación O sea... No creo que alguien Porque yo a lo mejor haga un vídeo malo Ataque a mis perros No creo que sea lo... Lo adecuado, ¿no? O sea... Quiero que me hagáis daño a mí Antes que le hagáis daño a mis perros En serio A los perros no se les toca Puta pelota Tenemos aquí Nosotros somos los perros Tocarnos a nosotros La siguiente pregunta Aquí Keller Flores dice Ustedes con Makiman como se hablan Por sus nombres reales o los de su canal en Youtube Saludos desde Honduras Saludos a Honduras Y tengo que decir que... Yo no lo llamo ni por su nombre real Ni por su nombre de su canal Ni... Bueno, cuando me conociste Cuando me conociste Hablábamos Y me decía Javi No me decía... Ni Maki Ni nada de eso No, te llamaba Andy Andy, es verdad Me decía Andy Porque me parezco a Andy Me parecía Andy Andy Lucas, por favor Imagen de Andy Lucas Tapar la cámara de Paty Y la cara de Paty Y ponerme a Andy aquí Niña Niña Lucre niña Aaaa Aaaa Yo no le llamo Maki No le llamo Javi A veces Pues le digo Habibi O O no sé A mi Habibi Le digo así de broma Pero le llamo K K K K De hecho en algunos videos se me escapa Le digo K Y le llamo K Nadie sabe lo que es K Sin más Me dice K K K Es como una K de kilo ¿Sabes? Sin más K K Ya está Me resulta familiar El K De Men in Black Si me habla K Will Smith Si queréis saber de donde sale El K Lo que significa K El origen K De donde vino K Como empezó K Porque lo dice K Lo dejamos para una segunda parte Si veo que este video tiene muchos likes Tenemos que llegar a un tropecientos mil millones de likes Esa cifra Tal cual tropecientos Osea tenéis que dar tantos likes Que en la cifra ponga tropecientos Exacto Que no haya cifra que ponga tropecientos Y haremos otro video explicado al que K No hay muchas preguntas todavía sin responder De hecho en Instagram tengo un porrón de preguntas Yo también Y las voy a responder pero en una segunda parte del video Porque si no nos extendemos aquí ya estamos mucho más y lejano y más para allá del mundo Así que diablitos si queréis una segunda parte En preguntas y respuestas Que respondamos a las preguntas Ay porque no lo hacemos en tu canal Mmm interesante Vale que te parece Lo hacemos en tu canal Lo hacemos en mi canal Vale Pues la segunda parte la haremos en el canal de Maki Así que ir preparando las preguntas Ir maquinando las preguntas Ir maquinando para Maki Que las responderemos en su canal Así que diablitos Espero que os haya gustado muchísimo Dadle al botoncito de suscribir para no perderos ningún video Que próximamente van a llegar unos videazos No os podéis imaginar Es que no se lo imaginan No os hacéis a la idea Nada De lo que hemos hecho Es el antes y el después en Youtube Si Vamos a marcar Un Una nueva temporada en Youtube Cuando lo veas va a decir Oh dios mio no Oh Si La gente se va a echar las manos a la cabeza Y se acabaron las mansiones Aquí llega Patti Maki Marcando el territorio Y haciendo pipir sobre todo el mundo Aquí nosotros ponemos la tendencia ¿Quién nos superara ahora? Es imposible Vale Es imposible Así que diablitos Prepararos Estar suscritos al canal Porque va a ser La repera Lo que viene Pelotudo Va a ser con la leche ¿Viste? A ponerlo con un grandisimo like Y ya sabeis Para el siguiente video nos haremos pipir en las esquinas de las casas De las mansiones Iremos levantando la patita en las mansiones Aquí mando yo wey Si Para el siguiente video me haré una esquina de donde vayamos a grabar en el próximo video De hecho aquí cuando termine me voy a ir aquí en la esquina de esta habitación Vamos a ir marcando el territorio por todos lados Es que yo no puedo levantar la patita No Déjame a mi Me meo por la pierna Déjame a mi Me pondré vestido ya Me pondré falda para ir andando mientras meo Pati es una persona que se imagina mucho las cosas Osea Imaginando a mi mientras me ando Con una falda rosa No puedo No puedo Yo es que me lo imagino Mira me acabo de acordar ahora de la primera vez que me dijiste Eres más pesada que una vaca en las pestañas Y ese día estuve riéndome Horas Y horas Y horas Porque me he imaginado una vaquita aquí puesta en las pestañas Uhhh Bueno ya no me lio Que me voy Que le deis like Que os suscribáis Que van a venir unos pedazos de vídeos increíbles Algo que nos esperáis Algo que vais a alucinar Y algo que vamos a marcar tendencia en Youtube Así que listo Si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao chao Por